Desde el granero de Nicaragua, Chilandega, Aristide Leiva, y su éxito musical, El Pajarito Triste. Vuelan el pajarito con rumbo al cielo con gran poder, Bocas entre las nubes, un pajarita que quiere ver. Vuelan el pajarito con rumbo al cielo con gran poder, Bocas entre las nubes, un pajarita que quiere ver. Vuelan las esperadas porque la noche está por caer, Vuelan las esperadas porque ya nunca la vuelve a ver. Vuelan las esperadas porque la noche está por caer, Vuelan las esperadas porque ya nunca la vuelve a ver. Pajarito triste queda, llorando a firmar, A sus pajaritas lindas que tú quieres. Pajarito triste queda, llorando a firmar, A sus pajaritas lindas que tú quieres. ¡Ajá! La noche se ha quedado, te estoy esperando el amanecer Cero de la mañana, a ver a ver si la puede ver La noche se ha quedado, te estoy esperando el amanecer Cero de la mañana, a ver a ver si la puede ver La noche se ha quedado, te estoy esperando el amanecer Estar juntita con ella, quién es la dueña de su querer La noche se ha quedado, te estoy esperando el amanecer La rodita con ella que es la dueña de tu querer Pajarito triste que la llena linda A tu pajarita linda que tu querer Pajarito triste que la llena linda A tu pajarita linda que tu querer Pajarito triste que la llena linda 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 A tu pajarita linda que tu querer ¡Ajá! ¡Ajá!